Bueno, nos encontramos en esta tarde aquí en Vivero El Ceibo, una vez más tenemos que recorrer y bueno, Ramón muy amablemente nos recibe, así que bueno, muy buenas tardes Ramón y contanos un poco, vemos que está repleto el vivero, así que bueno, contanos un poco qué es lo que ha llegado en estos últimos días. Bueno, buenas tardes, aquí estamos en el vivero, sí, estamos en plena temporada de lo que es todo forestación, o sea, está viniendo todo lo que es árboles, sea de vereda, para parques, arbustos, todo tipo de plantas nuevas que se colocan en esta época de invierno y los meses que son ideales para todo esto y bueno, también florales y plantas de interior, plantas de exterior, un surtido, macetas y todas esas cosas que se siguen trayendo. Bueno, en esta época de tanto frío, de tantas heladas, ¿qué es recomendable plantar o qué es recomendable también con respecto a los árboles? Porque uno en las veredas a veces es difícil elegir cuál sería el indicado. Claro, en esta época, bueno, para el tema de veredas se está buscando de que no estropeen lo que sea cañería y todo eso de desagües, así que se está usando mucho este tipo de libustro que tengo en la espalda, se usan los prunos que son las ciruelas de flores, están las libustremia que son plantas también para veredas donde son angostas, y bueno, después vienen las partes de árboles de más porte que se colocan también en veredas, pero bueno, tiene que ser una vereda un poquito más ancha, como para no dañar las paredes, o sea, los cimientos de las casas y los cordones de las calles, así que está todo más o menos, acá uno le da las explicaciones, se le pregunta qué es lo que tienen que ponerlo, dónde lo tienen que colocar, así nosotros le damos la explicación y el lugar. Exacto, o sea, todo un asesoramiento también. Sí, sí, tratamos de asesorar porque hay muchas personas que han edificado nuevo y están muy nuevos en el tema de plantas y eso, entonces uno lo asesora para que la planta esté ubicada en el lugar justo, así. ¿Has visto en los últimos tiempos un poco más de conciencia con respecto a la forestación? Porque se usó mucho tiempo como sacar todo lo que la planta, árboles de los terrenos, ¿ahora hay un poquito más de conciencia con respecto a justamente eso, a plantar más árboles? Sí, sí, ahora se está anotando mucho en el tema de que se habla mucho el tema de forestar, del medio ambiente, entonces se está utilizando mucho el plantar todo tipo de plantación, o sea, también para ordenar las casas también en macetas, porque a veces no es necesario tener solamente tierra, sino tener un poquito de voluntad y en macetas ponen plantas también de portes grandes, así que se está poniendo mucho, mucho en temas tanto de interior como exterior de las casas, plantas que no estropeen también el fondo y bueno, acá le vamos asesorando para todo tipo de plantas que puedan colocar. Con respecto justamente a esto, bueno, como decíamos, de las heladas, que a veces es difícil que la planta soporte estas bajas temperaturas, ¿qué flores o qué plantas son las que tienen una flor un poquito más de color y que se pueden aguantar las temperaturas que estamos viviendo? Bueno, ahora estamos en época de que ya comenzamos el invierno y con las heladas y todo lo que tenemos aquí a la vista afuera, en exterior, es lo que soporta bien bien el frío, o sea que hay pensamientos, hay prímulas, hay violas, hay conejitos, hay mucha variedad de plantas de invierno, que a veces la gente no sabe que hay muchas variedades y hay otras que también plantándolas ahora van a servir para el verano, pues son de anuales. Así que en eso siempre lo asesoramos nosotros y preguntamos, porque hay plantas de pleno sol, plantas de media sombra, hay que ir ubicando las plantas cada una en su lugar, para que puedan decir si me duró o por lo menos tenerlas en buenas condiciones. ¿También se pueden encontrar aquí en el vivero cactus, suculentas? Sí, tenemos bastante tema de cactus, suculentas, bueno, tenemos todo lo que es también de abonos, tierras para suculentas, para todo tipo de plantas, preparamos el humus, el compo, todo eso nosotros lo hacemos nosotros, o sea que sabemos lo que preparamos en las bolsas y le explicamos para cada planta cuál tiene que ser el sustrato. Así que bueno, en cactus tenemos también tipo de macetas que son para cactus y suculentas, y bueno, después todo, otras cosas más que se van agregando. Exacto. Bueno, con respecto a las restricciones y a las medidas que se han tomado, ¿ha sido difícil en este año y pico que llevamos de pandemia sostener un negocio como un vivero? Bueno, sí, al principio fue, creo que para todos los rubros fue bastante complicado el tema de que se cerraban, eran muy pocas horitas que abríamos, al principio cerramos muchos meses hasta que tuvimos nuestro rubro que pudo abrir, recuerdo que era hasta las 5 de la tarde que le abríamos, bueno, después se fue prolongando y bueno, lo vamos llevando a medio, y la gente se está acostumbrando a los horarios porque es general para todo, así que, pero sí, sí, la gente se ha volcado mucho en este rubro en el tema de que la pandemia al estar mucho encerrada la gente buscó una salida de entretenimiento, entonces como que aprovecharon y bueno, y le gustó y bueno, están siguiendo. Bueno, hablando de los horarios, ¿qué horarios tiene Alberto al Público? Nosotros estamos desde 8 de la mañana a 12 del mediodía, ahora en horario de invierno, ¿no? Y abrimos ya a las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, que estamos un poquito más, pero el tema es que oscurece muy temprano y lo que es afuera no se luce como para el que viene a buscar un árbol forestal, poderle mostrar bien, así que en horario temprano estamos desde las 2 de la tarde. La verdad que los felicitamos, como siempre hacemos a todos los comerciantes, porque se la han bancado y de algún modo se han acomodado a estos tiempos que estamos viviendo y vemos el vivero muy lindo, muy repleto y que está no solamente repleto de plantas, sino también de árboles, de arbustos, así que la verdad que felicitaciones Ramón y le invitamos obviamente a la gente que se acerque y díganos la dirección para aquel que no sabe. Bueno, yo les agradezco por la visita de Canal 6 siempre y sí, estamos en la calle Libertad, 78, que estamos entre Ascuénaga y Vieites. Y bueno, los horarios ya lo dije y bueno, estamos para cumplir con la gente, acá no tiene, siempre le digo a la gente que se sienta cómoda, puede venir, mirar, si no hay lo que está buscando, no tiene una obligación de hacer una compra o algo, que se sienta cómoda en venir, mirar, y bueno, y charlar, porque eso nos dedicamos a explicarle mucho a la gente todas las cosas. Muy bien, Ramón, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y gracias a todos ustedes.